Estamos mostrando lo que es nuestro primer día de campo 2023, lunes 20 de marzo La quebrada del Chollo, Cabucete de San Juan Ahí está el pica Hermoso lugar Tenemos el gusto de compartir con el amigo Lucas Mercado Alias el Naringa Mira el hermano Matías ahí Matías Ahumada Saludar a la gente de YouTube Lucas ¿Qué le quieres decir? Alquera mirable, que me chupo la pija Te fuiste la mierda